Bueno continuamos con el Fallout 1, nos habíamos quedado acá, que estábamos haciendo esta misión de matar al líder del super mutante, así que vine por ellos, refugio 113, destruir el líder de los mutantes y destruir la fuente de los mutantes. Bien, también me fui al cementerio, en el cementerio, vamos a ver, creo que aquí es donde aparece el mapa, automapa, en el cementerio, en esta parte, en una de las casas donde está el tipo que ayudábamos, que el hijo se había ido con un grupo y todo esto, en el sótano estaba el maletín para curarme. Bueno, lo fui a buscar allá, lo encontré, bueno de hecho me fui al eje, a varios sitios, en la biblioteca también hay una tipa que te habla y te dice que ve muy sospechoso a los de la catedral, entonces bueno, de ahí me vine para acá, a hacer esa misión. A Ian, pues le he dado todas las armas, pero Ian es un estúpido tonto, que quiere morir. Acá tengo también una bazooka, creo, no la tengo yo, la tiene nuestro amigo... Sería bueno que se la quite, no, pero así no, porque así me va a cobrar, quitarle algo que es mío, así. Ven acá. Obar. Bien, vamos a darle a él, armas, o no sé, algo que... Tomar de esto, pues necesito esto, y necesito... ¿Será que puedo llevarlas todas? Sí, todas. Creo que las agarre todas, no puedo. Lo menos dos. Bien, dos está bien. Vamos a ver si podemos, este, atacar a los supermutantes. Bien, ahora vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y procedemos a acercarnos un poco. Por lo menos aquí. Bien. Vale, esto que está un poquito... Uy, qué bien. No puedo cargar esta vaina. No, ahí va Ian. Pero ahí está Ian, por el amor de Dios. Hay que ser bien estúpido Ian. Tú no tienes arma, no tienes nada. Tienes un bendito cuchillo. Ahí lo mataron. Nada, Ian lo matan. No sé qué hace con Ian. Como que lo va a tener que mandar para... Desenfunda tu mejor arma. Ok, bien. ¿Cuál sacaste? No sacaste el cuchillo otra vez. Ahí ya. A ver. Joder, me maté a uno nada más. Uno lo hice añico y el otro quedó ahí. A ver. No, no puedo curar ahí nada. No puedo cargar. Vamos Ian. Sean estúpido. Saca tu arma. No van a matar como un estúpido. Ya va a morir ahí. A ver. Creo que me quedé una sola, ¿no? No me equivoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, el perro no está ahí. Puede morir. Ian, vete de ahí, por favor. Que te van a matar. Bien. Hay que llorar ahí, muchachos. Bien, muérete, por favor. No. Bien. Vine para acá. Yo creo que ahí sí se muere. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar en este. Bien. Así que podemos... No, 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 no. ¿Pero qué? Quiero curar a este pendejo que está aquí. Aquí va a pasar algo que no me va a gustar. No puedo. Este tipo tiene un láser. Y, pues, ya saben lo que va a pasar. Yo creo que no me hace falta ya porque me quedé... Ah, no, sí. Tengo una sola, pero... Granadas. Y, pues... Esto es copeta. Uf, lo marqué, lo fallaron. Mira, todos estos que están aquí adentro. Ahí hay uno que tiene... Que tiene... Ahí está. La mató para ver que la pico en dos. Claro, es que le quita... Le quita... Es muy tonta también ella. ¿Qué pasa? ¿No hay una hora? ¡Grr! Ay, ay Ay, murió Ian Ian fue golpeado, salud Esto va a ser Sufrimiento Uf, no mal que lo falló Esto se quita mucho, ¿eh? Tú eres loco, ¿cómo tú puedes hacer caída? El problema va a ser Lo que te estoy diciendo Uf, no mal que me dio a mí Me dio de milagro ¿Será que puedo curar? No, no puedo curar a nadie Eh, ven, me muevo ahí mismo, pues No te ha dolido, pendejo No hago nada, nueve puntos ¿En serio? Oye, nueve puntos Yo creo que con esto Bueno, me muevo igual Como aquel tipo Nos está fallando Pero como le da la gana, pues También tiene una pistola láser aquí Que yo no sé si esta vaina Cuánto quita Bien, mientras que me dé a mí Uy, ese sí me quitó bastante Oh, pero Ah, desgraciado Bien, 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 bien Ya va, ya va, ya va No a mí se mueva Por favor No puede hacer eso en combate He ganado 10 puntos de salud Ya va No, Ian, pero Oh, joder Ahí se murió, Ian Hermano Te acabas de morir No, te vas a morir El tipo de la El lanzallamas te va a matar O me va a matar a mí Bien, Ian Vete ahí Bien Bien ¿Qué pasó? ¿Murieron todos? A ver Vamos a guardar aquí Pone necrop 3 No sé por dónde va ¿Dónde voy a ir? Claro Estoy yendo porque está herido Bien, ya va Bien, ya va Ya acabó Vamos que se acabó ¿Dónde está el otro? Y Ian, ¿dónde vas? Ian va a llamar a uno solo Y lo van a matar ¿Dónde va? ¿Dónde piensa llegar? ¿En serio? ¿Ya no me jodas? ¿No entiendo? ¿Se bogeó? ¿Qué carajo? Deben haber otros acá dentro metidos que no vimos. ¿Qué labia? ¿Qué diablos? Esa arma se ve demasiado buena. De la vamos a agarrar. Bien. ¿Y si salimos de aquí? Ya va. Algo pasó. Algo pasó. Bien. Necrópolis. Vamos otra vez. Bien. Estamos todos ahí. Ok. Bien. Terri fue golpeado. Total. Por acabar con tus oponentes ganado 2600 puntos de experiencia. Menos mal que hice eso. Me tuve que salir del mapa. Este. Este. Este pendejo. Ellos tienen para curarse. Me da rabia que no se curan. O sea. No se curan las heridas. Y ellos tienen ahí. Ahí. Y ya. Ya estábamos con esos súper mutantes. Ahora bueno. Ahora te voy a dar esta arma. Porque me interesa el arma que tiene allá el loco aquel. El de lanzar este misil. Vamos a empezando unos carajitos estos de aquí abajo. Y el problema es que si le quitó el lanzamiento. ¿Cómo tenía este lanzamisiles? ¿En serio? ¿Ya no puedes? No, entonces te lo voy a dar de esta manera. Así sí vas a poder. A ver, trucar. A este todavía le queda un misil a esta vaina. No puede ser. Sí, se lo agarró. Ahí sí sí le cabe al pendejo ese. No importa, ya. Voy a hacer lo que te dé la gana. Entonces vamos a guardar aquí y vamos a guardar sobre esta. Y vamos a revisar únicamente los que tenían armas. Este tiene el arma esta. Me la llevo sí o sí. Lo único que creo que no tiene municiones. Por aquí hay uno que tiene un lanzallamas, pero lanzallamas ya tengo. Creo que era este. Sí, lanzallamas. Mire, no me dejaron las municiones. Desgraciado es esto. Pero bueno, no importa. Ya están muertos todos. Que no es lo que me interesaba. Aquí no había nada que agarrar. Maté al líder. Ahora no sé si era este líder que había que matar. Ese es otro. A ver, refugio. Destruyan líder de los mutantes. O sea, no era ese. Hay que buscar otro. Déjame salir, por favor. Bien. Genial. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí no hay más nadie. Aquí no hay enemigos. No. A los super mutantes de acá. Aquí murieron. Los super mutantes y los necrófagos por culpa mía. Podemos reparar la bomba. Y aquí está el tal Henry, este. Tiene él aquí adentro, a ver. Aquí va a tener Terry, o gente, no sé cómo se llama. Terry. Aquí abajo se consigue una chatarra, unas chastopo. Bien. Ahora el problema va a ser que no hay nadie... Ajá, estos que están aquí adentro. Lo raro es que donde están los mutantes, están estos. No tenemos tiempo para hablar. Nos vemos en este lugar, es peligroso para nosotros. Ah, vieron que ahora sí. Claro, ellos son protegidos por los mutantes. O sea, que si tienen algo que ver, esto es desgraciado. Este es porque quedó despedazado. Este murió dos veces. A ver cuánto llevo grabando. Yo esto lo voy a cortar muchísimo, porque me costó. Me costó cada ratico estar reiniciando esta vaina. Aquí no hay más. Aquí están los necrófagos. Mira, ahí están todavía la sangre de ellos en el piso. Bien. Vámonos de aquí, chicas. Ya, vámonos de acá. No matamos a uno de los líderes. Importante líder de él. Pero ahora me preocupa es... Que... No me marca la... No, no. Ya te... Me preocupa es que no me marca... Vercedero... Cementerio... Aquí. Aquí debería ir. Aquí falta algo. Que no sé quién me da esa misión. Yo voy a ir... Voy a ver cuánto llevo guardando. Grabando, perdón. Sí, ya lo voy a dejar hasta acá. Ya será en el próximo video que... Este... Vaya a otra parte. A ver. La única manera de ir. Dónde están los mutantes. Es ir a hablar con esto. Con... Ir acá. Que me imagino que aquí deberían de estar estos mutantes. O al menos que nos vaya ya directamente a la catedral. Pero tengo que matar al líder de los mutantes. No sé. Bueno, entonces me cuidan. Que estén bien. Muchísimas gracias por seguir mi video. Y nos vemos en el próximo. Bye.